A partir del primero de septiembre se entra en una nueva etapa sobre el COVID-19, en la cual cada persona será responsable de su autocuidado, ya que algunas restricciones serán suprimidas a partir de esta fecha. Según lo manifiestan las autoridades municipales y nacionales, se entra una nueva etapa en la pandemia, en la cual el cuidado dependerá en su gran mayoría de cada individuo. El presidente, yo lo he venido mencionando y la idea es que ya recaigamos la responsabilidad sobre cada uno de los individuos. Es por esto que también el municipio de Sonzón ha querido, de una u otra manera, adelantarnos a eso, a la reapertura económica. Gracias a Dios el municipio de Sonzón ha tenido un muy buen manejo, tanto en el COVID como en lo económico, entonces no nos hemos visto tan afectados. Entonces, por esta misma razón, el señor alcalde lo que ha buscado es que tengamos una muy buena reapertura antes de que el mismo gobierno nacional, digamos, reaperture otras cosas e irnos adelante a esto. Para las autoridades, de ahora en adelante la propagación del virus en Sonzón dependerá de cada persona y que asuman como propias las medidas y eviten en lo posible viajes innecesarios desde y hacia otras ciudades. También darle claridad a toda la comunidad que es responsabilidad de cada uno de nosotros de dejar, digamos, llegar a sus casas, a sus familias, ¿cierto? Porque, digamos que el ente territorial, digamos que buscó, digamos, siempre la salubridad de todos los sonzoneños, dando desde tapabocas, teniendo los puestos de control activos, manejando, digamos, todas estas medidas en bienestar de todos los sonzoneños. Pero es cada uno de nosotros los que tenemos que ser responsables de salir en el pico y cédula, uno por familia, de utilizar su tapabocas, de no tener aglomeraciones. Entonces, digamos que en buena hora se quitan, digamos, estos puestos de control en buena hora, ya que no tenemos tantos casos, pero también lo que no queremos es que nos generen otros brotes de COVID en el municipio y por esta razón es que se les solicita a todos los sonzoneños que están en otros territorios que cuando vayan a desplazarse al municipio, pues la idea es que vengan en el día que les toque el pico y cédula. Por ahora, lo único claro es que el COVID-19 no ha desaparecido y que por el hecho de eliminar algunas medidas, las personas ya no se van a contagiar. El virus está presente y cualquier persona es susceptible de contraerlo.